Había una vez un niño que le tenía mucho, mucho, mucho miedo a los juegos del parque. Te preguntarás por qué les tenía tanto miedo. Lo que pasaba es que el niño tenía mucha imaginación. Y cada vez que veía los juegos imaginaba que eran monstruos muy peligrosos. Por ejemplo, donde tú y yo vemos un columpio, el niño veía una araña negra y peluda colgada meciéndose en su telaraña. Donde tú y yo vemos un tobogán, el niño veía una serpiente larga y brillosa con su boca abierta y sus colmillos puntiagudos. Y donde tú y yo vemos un puente colgante, el niño imaginaba que era un dragón con escamas rojas y alas gigantes durmiendo. El niño trataba de acercarse y jugar, pero en cuanto lo hacía, los monstruos aparecían en su mente y se alejaba temeroso. Un abuelito, que iba todas las tardes al parque a leer su periódico, se percató de que este niño nunca jugaba en los juegos. Así que lo llamó y le preguntó, ¿Qué sucede, niño? ¿Por qué no vas y juegas? ¿Acaso no te gusta? El niño le explicó que le daba mucho miedo la araña, la serpiente y el dragón que ahí había. El abuelito miró hacia los juegos y no vio ninguna araña, serpiente o dragón. Así que le preguntó, ¿Y la araña qué está haciendo en este momento? El niño señaló al columpio y le dijo, ¡Ahí está, ahí está, colgando de su telaraña! ¡Ah! ¿Y la serpiente qué está haciendo? Dijo el abuelito. ¡Ahí está, ahí está! Su cola está hacia arriba y su cabeza está hacia abajo y su boca está abierta. Los abuelitos han vivido mucho y saben muchas cosas. Así que este abuelito se dio cuenta de lo que estaba pasando. El niño estaba imaginando cosas que no había allí. Así que tuvo una idea y le dijo, ¡Pues no sé por qué tendrías que tener miedo! Por lo que yo veo, ¡Tú eres un caballero con armadura! Yo, dijo el niño sorprendido. ¡Claro que sí! ¿Que no te has visto? El niño, que tenía mucha, mucha imaginación, se miró en un pequeño charco de agua. Y en efecto, vio que tenía un casco sobre su cabeza con una pluma roja encima. Y no solo eso, no. Aparte tenía una armadura brillante con el escudo de un águila en el pecho. ¡Era un caballero! Pero rápidamente volvió a sentirse triste. Le dijo al abuelo, ¡Da igual! ¿Qué puedo hacer yo contra una araña, un dragón y una serpiente? ¡Son monstruos más fuertes que yo! El abuelo se puso de pie con rostro muy serio y dijo con voz alta y grave, ¡De ninguna manera! ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¡No! 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 Dijo el niño un poco confundido. ¡Mírame bien! ¡Soy un mago! ¡El mago más poderoso de todo este parque! Y el niño, que tenía mucha imaginación, de pronto dejó de ver al abuelito y vio a un mago con su largo traje de estrellas, su sombrero de punta y, por supuesto, ¡eso no era un periódico! ¡Era un bastón mágico! El abuelo abrió los brazos y con voz imponente dijo, ¡Con los poderes que tengo, te hago inmune a cualquier ataque de araña, serpiente, dragón o cualquier otro monstruo! ¡A partir de ahora, ellos no podrán hacerte ningún daño! ¡Anda donde están ellos! ¡Colúmpiate sobre la araña! ¡Resbálate sobre la serpiente! ¡Salta sobre el dragón! ¡Ellos no podrán tocarte! El niño con mucha imaginación no lo pensó dos veces y salió corriendo a toda velocidad hacia los juegos. ¡Uy, qué divertido! Se columpió sobre la araña, se deslizó en la serpiente y saltó muchas, muchas veces sobre el dragón y jugó toda la tarde muy feliz. ¿Qué me ha enseñado este cuento? Chicos, a veces en nuestra imaginación o en nuestros sueños pueden aparecer algunas imágenes que nos dan miedo. Cuando yo era chiquita te voy a contar. Muchas veces pensaba cosas que me daban mucho miedo, pero mucho, mucho miedo. ¿Y sabes qué me pregunto ahora que ya soy grande? ¿Por qué no se las contaba mi mamá? Por eso yo te recomiendo que cada vez que sientas miedo abraces fuerte, fuerte a tu mami, a tu papi o a tus abuelitos y les cuentes qué es lo que estás sintiendo. Ellos, que ya son grandes, te van a poder explicar cómo son las cosas en realidad y que muchas de las cosas que estás pensando solo forman parte de tu imaginación, pero que en realidad no existen. Gracias chicos por estar siempre en mi canal. Muchísimas gracias. Los quiero mucho, 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 mucho. Hoy les he contado un cuento muy lindo. A mí me ha encantado que se llama El niño que le temía a los juegos del parque. Este es uno de los cuentos que pertenece al libro Te cuento un cuento de niños del autor Jan Falvi Bocos. Es de la editorial Caja Negra y lo puedes encontrar en las principales librerías de Lima o a través de la página web de la editorial Caja Negra. Si te gustó, ya sabes, dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Eso es súper importante para que cada vez que haya un cuento nuevo recibas un aviso y corras a verlo y escucharlo. ¡Nos vemos!